La lista del Tata Martino está casi armada. Como sabemos, no le gusta moverle mucho, pero en estos últimos partidos hay cuatro jugadores que se juegan su ida al Mundial. Son cuatro jugadores que no estaban en el radar del Tata, pero a base de buen nivel se pueden colar en la lista final. Número 4. Kevin Álvarez. En la lateral derecha del equipo mexicano sabemos de antemano que el titular indiscutible es Jorge Sánchez, actual futbolista del Ajax que no nos queda duda irá al Mundial y será titular para el Tata Martino. Así lo ha demostrado durante todo el proceso mundialista. La verdadera batalla en esta posición está en el suplente de Jorge Sánchez y aunque hay algunos otros jugadores que podrían cubrir sin problemas ese espacio en la banca, Kevin Álvarez parece ser el jugador que se colará en la lista final. Un futbolista que además de defender bien también se agrega de gran manera al ataque, pero ya ha destacado en los tuzos del Pachuca y que se menciona está en la mira de equipos europeos como el PSV y el Sevilla. Sin duda alguna, el partido contra Paraguay será una buena prueba para el futbolista, quien querrá aprovechar esta oportunidad para convencer al Tata Martino de ser el jugador que necesita en su lista final. Número 3. Fernando Beltrán. Más allá del renacer que parece las Chivas tienen en el presente torneo después de sus tres victorias consecutivas, si hubo un futbolista que en todo momento mostró buen nivel con el equipo a pesar de los malos resultados, ese fue Fernando Beltrán. El NL es uno de los líderes en el vestidor de Chivas a sus 24 años de edad y por supuesto no podemos descartar como una de las opciones que llega a tener Gerardo Tata Martino en el mediocampo de la selección. En el mediocampo la batalla está bastante peleada, con futbolistas como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Luis Romo y hasta Charlie Rodríguez. No es nada sencillo para Beltrán colarse en la lista final. Sin embargo, creemos que el futbolista del rebaño podría dar una grata sorpresa rumbo al Mundial de Qatar. Aquí es importante resaltar algo gambeteros. En esta lista no tenemos a Henry Martín y Alexis Vega, pues son futbolistas que prácticamente ya estarían en la lista final de Gerardo Tata Martino. Si acaso la duda está con el delantero de la América, pero tras el gran nivel que ha mostrado en los últimos partidos, seguramente tendrá casi casi pie y medio dentro de Qatar. Número 2, Carlos Acevedo. Durante todo el proceso que ha tenido Gerardo Martino al frente de la Selección Nacional de México, siempre hubo tres porteros, Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Jonathan Orozco. Pero es un hecho que este último no tiene su lugar asegurado en Qatar. Es por eso que ahora el nombre de Carlos Acevedo se asoma como una posible opción. Sus grandes actuaciones con Santos Laguna lo han puesto en las últimas convocatorias de Gerardo el Tata Martino. Ahora es prácticamente seguro que el jugador será titular para el partido amistoso contra Paraguay y, dependiendo de su actuación en este amistoso, seguramente su posible convocatoria al Mundial de Qatar se pueda dar. Número 1, Eric Sánchez. Al fosbolista de los Tuzos del Pachuca parece que el destino le está dando todo para poder colarse en la lista final. Además de sus buenas actuaciones con el equipo, para este partido amistoso, uno de los jugadores que el Tata quería ver en su posición no estará. Y es la lesión de Sebastián Córdoba, quien se bajó de esta convocatoria, podría ser benéfica para el jugador de los Tuzos y así mostrarse como el medio centro ofensivo que necesita el Tri. Sí, sabemos que ahí está Rodolfo Pizarro y el jugador puede ser uno de los seguros de Martino, ya que ha elevado su nivel con los rayados y ha sido constantemente convocado por el Tata. Así que no descartemos que Sánchez le pueda quitar ese lugar a Córdoba. Y ustedes, gambeteros de estos cuatro futbolistas que mencionamos, ¿quiénes creen que realmente puedan colarse en la lista final? Déjenos su opinión en los comentarios. Adiós.